Sabores Bolivianos Bien, decíamos al principio que tenemos una, dos, tres, cuatro opciones para que usted tome en cuenta y pueda comer muy, pero muy rico, ¿no? Sí, vamos a empezar con ella. ¿Ya la conociste o no? Claro. Ah, ya, una gran emprendedora. ¿De aquí la conociste o de antes? De antes, ¿no? De antes. ¿O de aquí? Famosa ya es. ¿O de allá? ¿La he visto siempre? Es famosa. ¿De aquí o de allá? Ah, hubo pues la probada de pollo. Claro. ¿Cómo olvidar? La herida más cercana. ¿De qué? ¿Cómo olvidar? Pierna y pierna y mordimos. Lo comprobaron de una manera muy sexy el pollo. Bueno, ahora pueden repetir, Cal, tal vez. Depende del plato. Un tramo, unos como fingers, bastoncitos de pollo. Vamos a darle la bienvenida a gran cocinera, repostera, profesora. Ella es Andrea. ¡Hola, abuela! Párate, mira, mira cómo se mueve. Mira cómo baila, mira cómo salta. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias por la invitación. Hola, chicos. Hoy es viernes. ¿Qué has preparado, Andreita? Hoy hicimos unas deliciosas croquetas de pollo. Vamos a hacer una salsa. Oigan, qué delicia, chicos. Vengan a probar. Andrea Flowers. ¿Cómo estás, Chichiquín? Bien. Bien. Muy bien. Bueno, vamos con la lista de ingredientes para preparar esta receta de pollito que les encanta a los niños. Ok. Croquetas de pollo. Necesitamos dos pechugas de pollo, 200 gramos de harina, dos huevos, 200 gramos de pan molido, 200 gramos de queso crema, mostaza, sal, pimienta, cantidad necesaria. Y pa, 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 ya está. Bueno, acá está. Lo primero que hacemos es cocinar la pechuga en agüita. Se le va a poner sal, apio, cebolla, pimentón, lo que quiera o con ponerle. Porque es un fondito, es un caldito donde vamos a cocinar las pechugas de pollo, obviamente deshuesadas y sin piel. Esas pechuguitas, una vez que estén cocinadas, las vamos a triturar, ya sea con un tenedor, ya podemos hacer, desmenuzarlas, o con la ayuda de un mixer. O ahí nomás la picamos nosotros. Con esto. Como si fuera ajo. Como si fuera ajo. Mira, una vez que ya tengo el pollo trituradito, le vamos a poner el queso crema, pues estamos haciendo el queso crema, de la marca que usted quiera. Muy rico, muy alto queso crema. Mira, obviamente a la pechuguita que la vas a cocinar ya tiene sal, porque ya le pusiste sal cuando cocinó, pero si le falta sal le vamos a encantar. Y mostaza. A mí está bien la medida eso, ¿eh? Sí. Aparte el queso tiene sal. Mostaza cantidad necesaria, o sea, es de acuerdo a cuánto te gusta. ¿Hay queso crema sin sal también? Hay, creo, ¿no? Hay. Ah, bueno, por eso hay que medir la salinidad. Y ahí empezamos a amasar, a mezclar. Como si fuera esta masa quebrada, ¿no ves? Como si fuera una masita, o sea, es como hacer unas albóndigas, pero en este caso estamos utilizando pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Éstale mano nomás. ¿Tu mano? Así, métale. Es más rápido. Yo quería que vos metas mano, yo no me quería hacer eso. Así me dijeron el otro día, pero no se puede aquí porque no me lavé las manos, así que tendría que ir allá y perdemos tiempo. Como ya botabas en esto, Andrea, esto es lo tuyo. Bueno, ahora, acá tengo en un pocillo harina, cantidad necesaria, no necesita tener leudante, harina de trigo, pan molido o harina de pan y huevos. Esos huevos, batirlos un poquito chichipulpa. Y lo que vamos a hacer es, después de que hemos amasado esta preparación de la pechuga de pollo que tiene el queso crema y la mostaza, que es amargame bien, vamos a ir formando los deditos de pollo o nuggets de pollo o croquetas de pollo. ¿Así? ¿Más? ¿Menos? ¿Más? Un poquito más. Batilo más. ¡Tení otra botella! Ya ni me acuerdo la letra, era 1994. ¡Qué buena esa canción! Amo cuando me ponen esas canciones, de verdad, mil gracias. Si tuviera la mosca por ahí. La mosca. Listo, ahora vamos a hacer las formitas. El gramaje que usted quiera. Hacemos unas bolitas, las aplastamos un poquito. Pasamos por harina. Por harina. Por el huevo. Por el huevo. Entra y sale. ¡Para, para, para! Ay, ponía un aplauso. Déjame un plato, ese plato. Un plato. ¡Ja, ja, ja! Yo quería que te ensues. ¡Ahí! Y del huevo batido pasa al pan molido. Pasa al pan molido. Así. Y eso hace usted, las puede congelar cuando está en este último proceso de que ya le pusimos el pan molido y después las puede guardar congeladas para freírlas cuando usted quiera porque el pollo ya está cocido, o sea, no es necesario que entran al aceite y salen solamente para dorar. Chichi, ¿por qué no prendiste la olla? Tenía que hacer eso. No, yo, pero me olvidé y te estoy echando la culpa. Bueno, ahí está. Y así vamos formando nuestras... Acá, ponéla. Ahí. Y ahora te prende. Eso requiere cocción profunda. ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé. Los dedos de pollo o nuggets o croquetas, como los quieran llamar, porque la preparación es súper fácil. Han entrado a cocción profunda, más o menos por un minuto o treinta segundos por lado hasta que doren, porque no te olvides, Chichi, que ya está cocido el pollo. Mira cómo quedaron. Eso te iba a preguntar, porque viste que cuando hay cosas frías queda crudo al medio y cositas. O sea, que este no. Este no. Solamente si usted decide congelar las croquetas cuando ya las hemos pasado por la harina, el huevo y el pan molido y decide congelarlas para tenerlas guardadas, ahí sí de pronto un poquito más le va a durar el tiempo en el aceite. Entonces, a fuego medio. A fuego medio, más lento. Pero tampoco a fuego muy frío, Chichi, porque va a absorber todo el aceite. Una temperatura de 180 para mí está excelente. Y para que este pollo repose plácidamente en los paladares de su boca, primero prepárenle un colchón de papas fritas. Exacto, un colchón de papas fritas. Ahí está. Y sobre el colchón. Puede ya uno aderezarlo como quiera, digamos, ¿no? Salsa barbacoa, ketchup, mayonesa, col, ají, ají, camita, gusanito, todo lo que quieras. Mira, yo tengo una salsa barbacoa acá, con eso vas a probar, Chichi, y me vas a decir qué tal salieron. Deli. Pero probá esto. Ok. Listo, y ahí vamos acomodando. Ideal para un piqueo. Yo ya me comí como cinco, digamos, ¿no? En los cortes, pero... Ideal para un piqueo, para hacerlo con los niños, para tenerlo como helado. Vamos sincero, estaba rico y me comí cinco. Gracias. Eso es bueno. Vas a decir, para un cocinero es bueno saber que le gusta la comida que uno hace. Bueno, ahí está. Armamos entonces este platito muy rápido, práctico de hacer... Facilín y de hacer... A los niños les va a encantar. Bueno, y con esto, con esto lo vamos donde Alejandro, sé rápido. Sabores Bolivianos.